¡Suscríbete al canal! ¿Se le escapan dos puntos que hubieran servido de mucho, no solo en la tabla, sino en el aspecto anímico para el grupo? Sí, sí, sí. La verdad que tengo un sinsabor muy complicado porque a su vez estoy muy feliz por cómo jugó el equipo, por cómo se levantó, perdiendo 1-0 con un gol de rebote. El equipo sostuvo, el equipo con 10 siguió jugando de la misma manera, después de 10 contra 10 fuimos muy superiores, tuvimos 4 o 5, si no me equivoco, claritas de mano a mano. Y lo que rescato es eso, que el equipo venía muy golpeado, que los jugadores se levantaron rápido y nada, una lástima porque, como vos decís, nos venían muy bien estos 3 puntos, más ganando el clásico y de la manera que se podía haber ganado. Fue muy poco, me imagino, lo que se pudo hacer en cuanto al trabajo de campo, porque llegó usted el miércoles, si mal no tengo entendido. Trabajó ayer y el partido ya se jugaba hoy día, entonces lo que se pudo hacer en trabajo de campo, me imagino, ha sido mínimo. Pero en cuanto al tema motivacional, yo creo que hay algo que le inyectó a los chicos. Sí, bueno, Sergio, mi asistente ya estuvo, fuimos tirando ideas, hemos cambiado más que jugadores, pusimos todos jugadores de buen pie, en la mitad de la cancha, con Abisada, con Aubert, con Cedrón, con Rivera por afuera, que hizo un gran partido. Pero sí, principalmente tiramos la idea, ellos la agarraron rápido, sabiendo que la única manera de salir de esta situación complicada es jugando al fútbol. Y después tienen que estar atentos en el detalle, que bueno, que este equipo venía perdiendo por eso. Y nada, yo lo hizo de muy buena manera, yo estoy convencido de que el segundo gol de ellos fue falta a González, por eso lo empujan. Y él en el vestuario, por eso estaba tan enojado con Espinoza, pero bueno, ya pasó. Lo que me llevo es lo que le dije en el vestuario a los muchachos, que jugando de esta manera, metiendo de la manera que metieron, pero por sobre todas las cosas jugando, seguramente tenemos posibilidad de quedarnos en primera, que es la idea. Lo llegué a escuchar antes incluso del vestuario, cuando fue a sacar a los chicos para evitar reclamos y alguna posible sanción. Les decía, levanten la cabeza y vayan al vestuario con la cabeza arriba, que hicieron un partidazo. Sí, porque es la realidad, la realidad. No quería que vayan a protetar, porque González estaba muy enojado, porque él juraba y recontrajuraba que lo habían empujado, pero de acá mismo se vio que, bueno, pero ya está. Contra eso ya no se puede hacer nada, porque el gol ya está, es válido y ya lo dieron. Y lo único que les dije acá, y se lo dije en el vestuario, de que si ellos siguen jugando de esta manera, si ellos siguen metiendo de esta manera, van a tener muchas posibilidades de quedarse en primera. La última, profe, y cortita. Es la primera vez que ha afrontado una situación como esta. Antes lo recordábamos en Muni, metiéndose a semifinales, con Juan Cayo llegando a una final de torneo de verano. Con Cienciano en la primera fase, estando a punto de llegar a la final, es la primera vez que afronta una situación de este tipo. Sí, y es la segunda vez que me dice mi familia y mis amigos que estoy loco. La primera vez que me dijeron que estaba loco cuando vine a Cienciano a segunda, y el equipo no venía bien. Y bueno, y esta también. Me dice que estoy más loco todavía, pero bueno, me gustan los desafíos. Lo hago porque estoy convencido de que hay buen plantel, como se lo dije a ellos, si no, no hubiese venido a poner la cabeza porque sí. Pero estoy convencido de que hay un buen plantel, que hay muy buenos jugadores, y bueno, y ojalá que no me equivoque, como no me equivoqué la otra vez. Eso, no lo dice por humilde, pero en aquella ocasión Cienciano fue campeón y por eso está en primera. Sí, por eso digo, ojalá que no me equivoque, como no me equivoqué esa vez, y pueda dejar a Cusco Fútbol Club en primera, porque es un club importante, que es un club que tiene una infraestructura muy buena, y bueno, ojalá que, como dije antes, y vuelvo a repetir, no me equivoque. Listo, profe. Muchísimas gracias por el tiempo, que le vaya muy bien, estamos en contacto permanente. Dale, Javi, un abrazo grande para vos y un abrazo grande para todos en el piso. Un abrazo. Un abrazo, profe. La palabra de Marcelo Grioni, técnico de Cusco Fútbol Club. ¿Qué se retira ahora con Joel Herrera, jefe del cuadro cusqueño? ¿Con ustedes, compañeros? Bien, correcto. Gracias, Javi. Vamos a volver contigo.